Dividir. Empezamos viendo al número que está afuera. Vemos que es menor que el de adentro. Entonces, en esos casos siempre se debe agregar un cero. Y como se agregó un cero desde el comienzo, entonces por acá viene cero punto. Ahora sí, 160 ya no es menor que 100. Así que a ver, 100 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 160 sin pasarme? Bien, 100 por 2 se pasa. Así que por 1, ¿qué sale 100? 160 menos 100 es 60. Como ya se restó, tendría que bajar un número. Pero como no hay, se completa con cero. Listo. Ahora, a pesar de completar con cero, por acá ya no es necesario colocar cero punto. Porque ya habíamos puesto, así que seguimos nomás. 100 por cuánto para 600? Por 6. Porque 100 por 6, 600. De nuevo restamos y queda cero. Como ya se restó, quedó cero y ya no hay número que baje y termina. Y la respuesta, o sea, el cociente sería 0.16. Chau. 9. 1. 10. 10.